Que la UEFA y su presidente Zeferin son esencialmente una institución de lo más rastrero que te puedas encontrar y echar a la cara, creo que es algo de lo que ya nadie tenía duda. Pero que además Zeferin utilice la final de la Supercopa como gran escaparate para atacar a la Superliga cuando uno de los equipos participantes sabe perfectamente que está implicado en el proyecto, me parece ya cerdo rastrero, absurdo y desde luego bochornoso. Que vayan a sacar una encuesta para preguntar y tantear a los aficionados que qué les parece a la Superliga, cuando saben perfectamente que la Superliga es de interés mundial porque sería una auténtica bomba de relojería para la UEFA, evidentemente esto les hace temer y en cierto modo están validando la teoría de que la Superliga le preocupa mucho a la UEFA. Le preocupa porque le va a quitar el cortijo, le preocupa porque le van a retirar la silla, le preocupa porque le van a mandar al asilo, porque si la UEFA no se reinventa y en cierto modo proyecta cambios, como los que pide la Superliga, aquí no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer, lo tienen todo perdido y si la UEFA nos da, perdón, la justicia nos da el espaldarazo definitivo, la UEFA es cosa del pasado. La Superliga le pasará por encima y por mucha encuestita que hagan ahora, nada podrá impedirlo. Así que más vale que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar y que hagan otra vez el fútbol para los aficionados, interesante y atractivo para todo el mundo. Eso es lo que hace falta de la UEFA.